Y en otro caso que no debería ocurrir, pero que es una realidad, en otra comunidad de Tlaquiltenango. Los niños del plantel de preescolar comunitario CONAFE de la Colonia Palo Grande estudian en aulas de carrizo y láminas de cartón. Las madres de familia denunciaron que existe un olvido y falta de atención por parte de las autoridades. Son 10 los niños que reciben sus clases cada mañana, que sin embargo llegan contentos, sin importarles que su kinder tenga enormes necesidades, aseguró la señora Patricia Morales Cruz. Una de las madres, María Guadalupe Pérez Montes, exigió que las autoridades intervengan para construir un aula adecuada, ya que aseguró que la temporada de calor será más intensa este año, lo que afectará la salud de los niños. Estamos viendo, vean ustedes, es lo que llamaba Sergio Estrada Cajigal en el año 2000, escuelas gallinero. Por su parte, Rocío González Nava dio a conocer su punto de vista. Nos echen la mano aquí con la escuela, con el kinder, porque nada más no podemos ver nada de que hagan las autoridades. Y mire cómo están los niños, ya se vienen los calores. Y luego pues el techo, mire, al ratito se viene más el calor y las alacranes se arriman. Y pues no podemos tener a nuestros hijos en estas condiciones, pero pues uno, ¿qué puede hacer? No podemos hacer más de lo que ya hicimos. Pero pues ellos, yo sé que si ellos se proponen, lo hacen. Nada más de que ellos digan, lo vamos a hacer.